No hablen de gallo Porque yo soy el gallero No hablen de versos Si soy el compositor Soy el que trae Las canciones a su pueblo De las canciones alusivas Siempre soy su defensor Soy el que anda En estas calles Después sigue en busca De melodía Para hacer una canción Como recuerdo Aquellos tiempos de muchachos Que cante con mis amigos Tiempo del amor Como recuerdo Aquellos tiempos de parranda Que cante con mis amigos Versos del amor Fernando López Tu nombre no morirá Si te recuerdan Cada vez que haya un evento Este doctor Que nació con el talento Hizo el himno del molino Reflejando la nobleza Lo canta Eri Canta Beto Zabaleta Reflejando la nobleza De este querido folclor Lo canta Eri Canta Beto Zabaleta Reflejando la nobleza De este querido folclor ¿A dónde existe esta tristeza? Voy dejando mi alegría Que donde existe la guerra Dejo un mensaje de paz No hablen de gallo Porque yo soy el gallero No hablen de besos Si soy el compositor Soy el que trae las canciones A su pueblo De las canciones alusivas Siempre soy su defensor En mi Colombia Llegaron vientos de guerra Pero el molino Siempre ha sido la excepción En mi molino Que en lluvias de bendiciones Porque es un pueblo Que no vive de conflicto El forastero Al pasar por el ramal Dice vamos a visitar Este terruño de amor Camina alegre Por sus calles de poesía Y grita con alegría Este es un nido de paz Camina alegre Por sus calles de poesía Y grita con alegría Este es un nido de paz No hablen de gallo Porque yo soy el gallero No hablen de besos Si soy el compositor Soy el que trae Las canciones A su pueblo De las canciones alusivas Siempre soy su defensor Hoy somos grandes Ya vivimos esta conquista También quedaron También quedaron Yo canté valores y dos Y canté el virón virón De tradiciones perdidas Lo más bello del folclor En el pueblo del molino Yo sembré mi corazón Hablen de gallo Porque yo soy el gallero Hablen de besos Y así soy el compositor Y así soy el compositor Canta la Canta la formulita Canta la lluvia de mujeres Y ahora en nombre del amor Canta la gemela Y canta la formulita Canta la lluvia de mujeres Y ahora en nombre del amor A donde existe tristeza Voy dejando mi alegría Y a donde existe la guerra Dejo un mensaje de paz No hablen de gallo Porque yo soy el gallero No hablen de besos Si soy el compositor Soy el que trae Las canciones A su pueblo De las canciones alusivas Siempre soy su defensor No hablen de gallo Porque yo soy el gallero No hablen de besos Si soy el compositor Soy el que trae Las canciones A su pueblo De las canciones alusivas Siempre soy su defensor Gracias mi pueblo